Sí, un poco sí Un poco Esas ganas de Obviamente siempre pelear en lo más alto Están Siempre quedaron Y obviamente que Hoy estamos cumpliendo De jugar una final Que nada más y nada menos Y la verdad que sí Un poco se sintió eso De saber que Más que nada por el equipo Que representa Que sí se exige mucho Por la historia de pelea Este tipo de torneos Obviamente y sí me quedó un poco Y hoy gracias a Dios se está cumpliendo Sí, yo creo que Es un poco también lo que dice Nico Y estamos acá yo creo Por el trabajo que hemos hecho Los dos equipos La verdad nadie nos regaló nada Y es el mayor orgullo Y la mayor virtud Que tenemos que con trabajo La verdad a nosotros Nos toca hoy disfrutar De una final Y yo creo que la vamos La vamos a disfrutar mucho Y los espectadores La gente también La va a disfrutar De la misma manera Sí, un poco Un poco yo creo Que nos dio para arriba El haber ganado América Más que nada Por todo lo previo Todo lo que se vivía Como nos Nos daban Por perdidos Por muertos Vamos a decirlo de una manera Este Pero sí Fue algo que también Nos propusimos Y lo bueno Que mantuvieron Nacho en un proceso Obviamente que como fue El torneo anterior Para nosotros Que tuvimos que pagar La multa Tuvimos El dueño Tuvo que pagar la multa Este Para nosotros Este fue un golpe duro Pero que sabíamos Que tenía que Que tener tiempo Nacho También la gente Del club Lo entendió así Y bueno Y hoy se están dando Los resultados De todo el trabajo Que se viene haciendo Hace un tiempo Esto es un proceso Que Nacho Lo llevó sumamente bien Y hoy en día Nosotros Nos sentimos súper cómodos Y la verdad Que nos está tocando Nos está tocando Disfrutar De algo tan importante Como es una final de liga